Pirulero Las negritas del solar y las blanquitas del pilar Se vuelven locas cuando yo regono así como uno y dos Pirulero, pirulero, pirulero Porque azúquita tengo yo y canelita Dios me dio Y si tú lo quieres saber, un pirulero debe comer De cuando canto con la voz, lo mismo por la madrugada La gente quiere saborear el pirulí que vendo yo Piro pirulí, pirulí, piro pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira cómo traigo el pirulí Mira cómo traigo el pirulí Me ha llegado el pirulero cantando su lindo son Acudan pronto le digo que lo traigo sabroso Mira cómo traigo el pirulí Acudan pronto casera, el pirulero llegó Ya me quedan sin poquito, no se lo pierda por Dios Mira cómo traigo el pirulí El pirulí que yo traigo, muy rico y sabroso está Acudan pronto casera, porque se me acaban ya Mira cómo traigo el pirulí El pirulero cantando la Mira cómo traigo el pirulí ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Sí señor! ¡Agozarlo! ¡Ah! ¡Voy a lo! El Pidolín El Pidolín El Pidolín La pecinita con venta Acuden siempre a comprar El Pidolín que yo traigo Para poder saborear El Pidolín Conquitos bienes señores Entiéndoles sabrositos El Pidolín que yo traigo a los pollitos El Pidolín Lo traigo de todas clases Para que pueda escoger Escucha bien caserita No se lo vaya a perder El Pidolín De limón y mierda abeja De tamarindo también De mango y chirimoya Para que sabore usted La gozada Si señor Ahí nomás Llegó el Pidolero Ahí nomás Mira como te hizo el Pidolín Para que goce te traigo aquí Mira como te hizo el Pidolín No te la pierdas que es para ti Mira como te hizo el Pidolín Para que chupete vengo aquí Mira como te hizo el Pidolín Es bien sabroso es para ti Mira como te hizo el Pidolín Que tamarindo te gusta a ti Mira como te hizo el Pidolín El Pidolero pregona así Mira como te hizo el Pidolín Ay caserita te digo aquí Mira como te hizo el Pidolín El que vainilla tú chupará Mira como te hizo el Pidolín Vamos a ver Mira como te hizo el Pidolín Se va el Pidolero Sabroso Sabroso Sabroso